Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor De lo que pasó a Nikito Un canijo japonés que dicen tenía tres pies O seguían dos y el pito Yo tan solo me remito a contarlo como fue La verdad la busque usted si es que de mí no se fía Pero así lo contó mi tía y a ella le tengo fe Recordé un estrafalario y ya viejo chismorreo De una revista que leo que hace cuentos a diario Una historia con malfario sobre un japonés chiquito Me atendía por Nikito, un canijo poco agraciado Pero iba muy bien calzado y por eso alzaba el grito Era más chulo que un ocho Ese japonés Nikito Presumía en el distrito de un buen pedazo de mocho Siempre mojando el bizcocho Se pasaba el día entero En julio como en febrero Siempre dormía en caliente Siempre hallaba el indecente Para su mocho agujero A las mujeres trataba Cual de labranza un apero Y con mucho desespero A todas atosigaba Pronto ya necesitaba Que le apretaran las mielas O que un porrazo en las muelas Le hiciera un hombre de pro Y eso fue lo que pasó Alguien lo puso a dos velas Este Nikito Nipongo A la mujer como yegua Trataba sin darle tregua Y a todas plantaba el hongo En un viaje que hizo al Congo Le salió la cosa rana Pues una lagarterana Le puso a cuarto las peras Y le hundió hasta las hombreras Zurrándole la balana Por malandrín se llevó Por razos hasta en la gorra Y menos mal que la porra De un mal golpe se partió En el suelo se quedó Redondo como un ovillo Se quejaba de un tobillo Y un dolor en las costillas Aunque le dieron pastillas Chillaba Cual chilla un grillo De camino al hospital Entre llantos y suspiros Dijo dejarse de tiros Y volverse hombre cabal Desde entonces mi carnal Aunque no me lo creyeras Ya se dejó de tonteras Y dicen que a todas horas Se le dé que a las señoras Cede el pasto en las aceras Algo bohemio Y soñador Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un truán Soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces Soy muerto Y a veces loco Y amo así la vida Y tomo de todo poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Me voy a olvidar Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Me voy a olvidar Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo bohemio Un soñador Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un truán Soy un señor Y casi fiel en el amor Si tengo que olvidar Lo mejor Y si tengo que olvidar